Sensacional remate del Holando Argentino en Pozo del Molle. El sábado 1 de marzo en el predio de Fundación Gran Remate del Holando. Buffet a beneficio del fútbol y del hockey de Fundación Pozo del Molle. 10 horas tractores y maquinarias. 13 horas Gran Almuerzo Criollo. 14 y 30 horas remate Holando Argentino. 710 piezas de Holando y 5 tractores más 30 implementos agrícolas. Subasta Remates Rurales Sociedad Anónima. Oscar Mércol y Gabriel Alejandro Celada Maquinarias Agrícolas. Próximo remate especial Vaquillona Holando Argentina. 12 de abril de 2014.